hola señores aquí tenemos una moto la bm 150 tenemos un golpeteo en el motor tiene este sonido entonces yo pensé que era alguna alguna válvula pensé que tal vez sería este el árbol de leva la biela pero no es eso señores ustedes de pronto no voy a gastar demasiado dinero es algo que cuesta poco y y es muy bueno a veces escuchar o saber de qué se trata tenemos el templador que hay veces ya no funciona y esta es la falla de todo porque el golpeteo lo escuchas por esta parte lo escuchas aquí lo escuchas por acá y del otro lado sin embargo no sabemos dónde mismo el golpe a mí me tocó desarmar un motor sin saber pero en esta vez en esta vez este el problema es el templador de la cadenilla ya volvemos y para que vean ustedes el cambio que tiene esta moto aquí me encuentro retirando el templador bueno aquí como ven ya he retirado el templador aquí está el templador aquí está el templador viejo por aquí tenemos el nuevo aquí está el templador nuevo entonces vamos a instalar el nuevo templador para que vean el cambio de sonido que tiene esta moto bueno aquí seguimos bueno aquí seguimos a continuación vamos a prender la moto ahí está el sonido un cambio extremo ya no hace como matraca cambio definitivamente el sonido sonido original ahí está señores para los que realmente quisieran saber pues ahí tenemos el cambio si alguna cosa necesitan saber pues no duden en seguirme y puedo escribirme no duden en seguirme y puedo escribirme